de acoso sexual. Y también allá en Estados Unidos, otro tiroteo en una escuela. Un adolescente y un adulto resultaron heridos. Ocurrió en Indiana. El sospechoso ya se encuentra bajo custodia. La escuela ya fue cerrada y también acordonada. Esto a una semana, apenas una semana del tiroteo en una escuela de Santa Fe, en Texas, que dejó 10 muertos y 13 heridos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.